Las filas afuera de algunos centros de vacunación incluían desde temprano a jóvenes que entusiasmados acudían a inmunizarse. Creo que la verdad todos debemos vacunarnos. Yo no me he enfermado, pero también ayudo a no distribuirla si es que algún día me enfermo. Claro que hay que vacunarse para poder comenzar a hacer todas las cosas de nuevo, entrar a la universidad y la abren. En la Plaza Duarte, uno de los centros donde antes del mediodía había una gran cantidad de personas, algunos de los asistentes llegaron en grupos en autobuses de la ONSA. Ayer se rompió récord en la cantidad de vacunados y fueron cerca de 129 mil personas que acudieron masivamente en todo el territorio nacional. Tras un recorrido por varios puestos de inoculación, se pudo constatar que los campus universitarios de la Pucamayma y la UAS fueron algunos de los lugares donde se presentaron más ciudadanos. La mayor parte de las personas que están acudiendo es entre 30 y 40 años. La gente acudiendo con mucho civismo, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Se ponen un poquito nerviosos adentro, más que nuestra población mayor. La participación de los jóvenes ha sido excelente porque ellos desde el principio querían vacunarse. Vienen a hacer un llamado a todas las empresas privadas y públicas que les den permiso a sus colaboradores de que asistan a vacunarse. Porque ya a las 4 cuando salen de la jornada de labor, los puestos están cerrados, la mayoría. Ante la imposibilidad de una parte de la población de salir de sus trabajos para vacunarse, algunos centros ubicados en plazas comerciales extendieron el horario de la jornada de inmunización hasta las 9 de la noche. Las autoridades sanitarias insisten en el llamado a la población a acudir de manera masiva a los más de 1.200 puestos de vacunación anticovid distribuidos a nivel nacional. Jessica Soriara, Noticias SIN.